Imagínate sano, 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 sin gripe, canto mucho, ¿sabes? Solo un chinda más, un chinda más. Dedícala. Esto es para Michael, de parte de K1, para Katy también, mi hermana. Y ya acabamos el tema y nos hago sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, bésame, y bese al mundo por el cielo alrededor. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, bésame. Ay, mi madre. Ustedes saben, si me salió un gallo y una vaina mala, es que tengo un pila de gripe y estamos haciendo lo mejor. Y el niño llorando porque le llegó el tema. Porque lo dejó la novia. Lo dejó la novia. Siénteme. Ay, mi madre. En el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivo, estaré siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo alrededor. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, y lo demás son pilares comerciales, pata de dientes, cepillos dentales, toda la banda. Mujeres, hombres, tigres, rapaderas. Búser, casi dice Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, bésame, y beso a beso por el cielo alrededor. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, 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 bésame así, sin compasión. Quédate en mí, sin condición, dame tan solo un motivo. Bésame, abrazo. Bésame, bésame, y me quedo yo. Bésame, ¿qué hay o qué? Bésame, y me quedo yo. Bésame, y me quedo yo. Y me quedo ya